Y ya estamos en uno de los últimos videos del año 2015, porque en el especial dije de 2016 Perdón, me equivoqué, no me puedo equivocar Y te traemos este juego, porque a nosotros nos encantan los juegos, de hecho hay todo uno en esta reproducción Que se hace con monedas y con un papel y vas a necesitar un marcador ¿Y esto para qué sirve? Para esos momentos en esta fiesta de año nuevo Cuando ya haya pasado, se hayan comido todo el pan dulce, ya se hayan tomado toda la sidra Se haya terminado todo y no quede más nada que hacer Entonces en ese momento vas a sacar tu juego y vas a desafiar a todos tus familiares Para armar este juego vamos a necesitar 7 monedas, en lo posible que sean 7 monedas iguales Pero si no son iguales no pasa nada Un papel y un marcador, porque ahora vamos a dibujar una especie de tablero Vamos a poner 4 monedas primero para armar nuestro tablero Formando un rectángulo bastante grande, de esta forma Y ahora lo vamos a dibujar Vamos a hacer la primera aquí La segunda La tercera La cuarta Ahora vamos a tomar las 4 monedas nuevamente Y vamos a dibujar otro rectángulo, pero ahora acostado, atravesando el que ya hicimos De esta manera Y también la vamos a dibujar A este rectángulo ahora lo vamos a tener que unir Vamos a hacer este con este primero Unimos con una línea Unimos este con este Hacemos lo mismo con estas dos Unimos aquí Este con este Este con este Y atención ahora para no crear confusión Este de abajo de todo va a ir con el del otro rectángulo Así Y hacemos lo mismo aquí Unimos ahí, unimos ahí Ahora unimos estos dos Y finalizamos uniendo estos dos Este sería nuestro tablero de juego Y ahora te vamos a explicar las reglas del juego Pero vamos a explicársela Ya que el señor Palita no quiere jugar Y en este momento Rossi no se encuentra en casa Lo tenemos a Monkey Así que vamos a llamar al Monkey Y a medida que le explicamos el juego a él Si? Pasá, pasá, pasá Pasá, pasá, pasá Pasá, pasá, pasá Si? A medida que le explicamos el juego a él Yo voy a bajar un poco también A medida que le explicamos el juego a Monkey ¿Te animamos a jugar? Si, si, si A ver Si? Es un desafío Autodesafío El juego de las siete monedas Es así, mirá Tenés siete monedas Si? Si La idea es colocar las siete monedas en el tablero Obviamente te va a quedar un espacio libre Porque hay ocho espacios Pero el objetivo es hacerlo de la siguiente manera Vas a elegir uno de los lugares Por ejemplo, elegís este Donde vas a colocar la moneda Y lo vas a desplazar un lugar Siguiendo una de las líneas Por ejemplo, elegís este Y desplazás hacia acá Listo Ahí termina la primera jugada Segunda jugada Decís, bueno Lo voy a poner acá Y acá no lo podés desplazar Porque está la otra moneda Lo desplazás hacia acá Siempre siguiendo las líneas No podés saltarte de acá a acá Si? Tampoco podés ir a donde ya está la moneda Y tenés que lograr Como te dije Poner todas Las monedas En el tablero Excepto una Porque hay una moneda menos ¿Se entendió el juego? Si, si Te animás Te dejo pensando un rato Yo me voy a traer de cámara Y te voy a hacer unas tomas así Dale, dale Para mí que es fácil Pero vamos a ver ¿Querés probar? Es una prueba Primera Vamos a ver la primera prueba La veo yo de acá de cerca A ver Primera moneda Yo pongo una moneda así Como vos dijiste Y la desplazo Un movimiento nomás Exactamente Un movimiento Ahora pongo la otra moneda Donde yo quiero Exacto Y la vuelvo a desplazar ¿No? Van dos Pongo otra moneda La vuelvo a desplazar Van tres Van tres Y ahora pongo Otra moneda La vuelvo a desplazar Van cuatro Van cuatro Está bien Te faltan tres nomás Si, pará Pará Ahora pongo La otra moneda La vuelvo a desplazar Van cinco Van cinco Y ahora Ya por ahí Cinco Bien Estuviste bastante cerca Pero la idea Es que ahí logre ponerla siete ¿Puedo hacer treinta Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Creo que ya la encontré La vuelta Creo Vamos a ver Vamos a ver Ponemos una La desplazamos Ponemos la otra La desplazamos Ponemos esta La desplazamos Ponemos esta La desplazamos Ponemos esta La desplazamos Y... Se lo dice cinco ¿Eh? O la última La última La última La desplazamos A ver Ponemos esta acá La desplazamos Ponemos Acá La desplazamos Ahora ponemos Cuatro Cuatro Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí ¿Y cómo te fue? Y me quedó Ahí, una sola Una sola Estuviste con una En la mano Creo que no lo grabamos Pero una Le faltó poner Nomás a Monkeys ¿Querés saber La solución a este juego? Sí, está Está buena Te tengo una buena noticia Y a la gente Le encanta esto De nuestro canal ¿Qué? Tienes que ir al otro video Bueno, para que Voy al otro Pasen por el link La revelación Está en la descripción Del video Ahí está La solución a este juego Para que lo puedan hacer Pero estaría bueno Que primero lo traten de hacer Y nos vemos En la solución Chau, chau Estamos a estar mandando A otros Dos juegos Que también están buenos así Uno de ellos es el Siempre 40 Siempre en todos los videos Recomiendo ese juego Porque la verdad Que es muy efectista Está muy bueno Y hasta puede verse Como un truco de magia Está acá arriba Del juego del siempre 40 Hay siempre 40 monedas Y después te vamos a dejar Otro juego Que siempre vas a ganar Es el juego del 31 Es otro de los juegos Que hicimos hace dos años atrás Y también a todos Recomendamos ese juego O mejor ponemos La lista de reproducción completa Toda la lista No, no El juego El juego No, no La lista No, el juego Pero Bueno El juego Y nos vemos En el próximo video Chau, chau Pasen por la lista Visiten el canal De Monkey Acá Por ahí Y recordá Que podés seguirnos En nuestras redes sociales Para estar al día Con todas las novedades Todos los links Están en la descripción Del video